Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí donde me hace el canal, hoy les traigo SoCraft. Así gente, muchísimas gracias por el apoyo que están dando al canal, les agradezco un montonazo. La verdad que las suscripciones, los likes y los comentarios que me están dejando en el canal, se agradece muchísimo gente, ya saben. Me ayudan muchísimo para crecer, para que siga creciendo el canal, para seguir trayéndole más animales, machacar ese botón de like, suscribirse al canal y compartir con todos sus amigos. Me dejaron en los comentarios cómo obtener al camaleón, un animal muy difícil de conseguir porque es una combinación rara para conseguirla. Vamos a ver, aquí tenemos al camaleón, un animal muy pero muy bueno, la verdad que es muy lindo tenerlo en el zoológico, más cuando hace la animación de tocarse el ojo con la lengua, tremendo. Vamos a ver, lo obtenemos cruzando al elefante marino con el pez mancha, así es, cruzando dos peces obtener el camaleón. Por eso es tan difícil de conseguirlo porque esta combinación es muy difícil. Ya saben, déjenme en los comentarios si quieren saber cómo obtener estos animales, si quieren saber qué otro animal le hace falta para esta combinación. Déjenme todo en los comentarios, así yo sepa y los ayude. Se tarda 12 horas y si los seleccionamos, se tarda 48 horas, muchísimo, muchísimo, pero bueno, déjenme decir que vale la pena porque este animal es muy pero muy bueno. Bueno gente, nos vemos en el próximo video, machaquense a botón de like, suscribanse al canal y nos vemos. Bye bye. Bye.